¡Hola y hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en P.K.X.T. Chicos, es mi primera vez jugando. Bueno, anteriormente me creé lo que era mi personaje, ahorita se los voy a mostrar. Pero, pero, hay algo de que pues no encontré un peinado parecido al mío, así que vamos a ver qué tal nos va. Chicos, es mi primera vez en este juego, ustedes me lo han recomendado bastante, bastante. Miren, estamos en el día 3 supuestamente, pero creo que en el día 1 fue donde me creé mi personaje. Si ustedes ven, no tengo absolutamente nada, mi casa está totalmente vacía, pero por eso son ustedes aquí, para poder irme a ayudar chicos. Y ojo, ojo, estoy feliz, miren, bailo, bailo porque estoy feliz, bailo porque me estoy mudando a P.K.X.D., bailo porque yo sé que a ustedes les encanta este juego. Si pueden ver atrás, si pueden ver atrás mi nombre de mi personaje es Carolina20. ¿Por qué? ¿Por qué quise ponerle Carolina20? ¿Y qué creen? Pues resulta que el juego del P.K.X. me decía, no, no, no es algo, un nombre bueno. No, como que, es que, como que mi nombre chicos es ofensivo en otro idioma, yo creo, no lo sé. Miren, aquí hay una chica que se llama Leslie. Me llamó mucho la atención este juego porque miren este gato regordete. Podemos chicos, podemos adoptar gatitos, mascotitas, o sea, bye bye. Adiós, amiga, con tu gatito Regordete Chicos, podemos adoptar mascotas Y yo quiero adoptar una Ustedes saben que a mí me encanta muchísimo Miren, les voy a mostrar mi casa Tengo un like, tengo un like Sí, pero qué creen, es mío Yo misma me coloqué ese like No creen que alguien me lo pudo No, 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 yo solita Como pueden ver, mi casa está Totalmente vacía ¿Por qué? Porque soy nueva, como les digo Apenas estoy empezando Y ojo, este peinado no sé si es de hombre O es de mujer o es unisex O sea, para ambos Pero fue lo más verde y lo más bonito Que pude encontrar Así que es lo que me he dejado Por el momento, por el momento Hasta que encuentre una estética y me lo pueda cambiar Pues por el momento será mi peinado Miren, ustedes quiero que vean en los comentarios Qué tantas cosas se pueden hacer en este juego ¿Vale? Yo por el momento voy a comprar Una televisión, o como se diga Una televisión y la voy a colocar por aquí Es el único mueble que voy a comprar Porque tengo poquitas monedas Y no sé qué más hacer Comprar, miren las cosas estas Pero se compran con estas cositas verdes Que parecen unos diamantitos Está muy bonita Oh, podemos cambiar el color de nuestra casa Rosa, obviamente Pero hay algo de la Hello Kitty ¿Pero qué es esto? Quiero todo rosa, todo rosa Mi casa la quiero totalmente rosa Mi casa es la del inicio, la inicial Miren, podemos colocar esa de la Hello Kitty Pero cuesta mil monedas Y yo estoy pobre por el momento Soy una persona que apenas está iniciando Y miren mi tele Miren mi televisión de unicornio Está re bonita, re corteta y re chula Vamos a salir a explorar un poquitín este mundo No sé qué se puede hacer Creo que se puede hablar con las personas Aquí está una niña Y bueno, acá hay otra niña Vale, vale ¿Por qué estás llorando, amiga? ¿Qué tal si la saludamos, chicos? A ver, vamos a mandarle ¡Ah, miren qué bonita está esta cara! Está babiando, vomitando Una... Una... No recuerdo cómo se llama Hay que escribirle hola a esta niña ¡Hola, amiga! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se me fue el rollo, chicos Se me olvidó cómo se le llamaba esa cosa Arcoiris Un arcoiris Vamos a darle un like Tal vez esté triste Porque no le han dado un like a su casa Miren Y ella Bueno, no sé si sea la dueña de la casa Mínimo tiene muebles Se me ven los calzones blancos Se me ven los calzones blancos Mínimo ella tiene muebles Miren, miren Ahí está la televisión Igual en la misma posición que yo la puse Por acá tenemos una sala Y se fue Vale Que me sacaron Porque la dueña de la casa La está editando No sé O se fue del juego Díganmelo ustedes Y bueno Colocaron una más Bueno Eh, ¿qué es esto? ¿Esto tira slime? ¿O es moco? Ustedes me dicen Que ahora la pelo es moco Pues bueno, miren Pelomoco, pelomoco Pues ahí está Vale, chicos Este está muy bonito Eh, se llama Bella Y esto es un saltador ¡Oh, no! Es una casa, chicos Pero miren ¡Qué bonito! Yo quisiera tener Mi casa así de bonita Pero no la tengo Mmm Miren ¿Nos podemos subir a esto? A ver ¡Oh, sí! ¡Qué divertido! Chicos, quiero que me digan En los comentarios Que tantas cosas podemos hacer Porque yo sé que Más de alguno de ustedes Juega esto Que es PKXD Y si pueden Síganme Eh No sé cómo pasarles mi nombre Pero mi nombre es Carola No, perdón Carolina 20 Ese es mi nombre Pero ¿por qué su fa está tan grande? Y ahí está un computador La quería prender Parece que no se pudo ¡Ay, qué bonita casa, chicos! Me dan ganas de vivir En casa de vecinos En lugar de vivir en mi casa Porque mi casa está totalmente vacía Y la casa de ustedes Está muy bonita ¡Miren, miren, miren! ¡Tiene un cine! ¡Y hasta una tortuga! Le pusieron llantitas Y le pusieron un cuete Para que vaya súper, súper rápido Y no esté lenta Como suelen ser Las tortuguinas A ver, ¿qué es esto? ¿Aquí podemos ponernos a cantar? ¿Parece ser? Bueno, no lo sé ¿Cómo sea? Vámonos Lo que me encanta Es que no tarda nada Cargando el momento De entrar y de salir De las casas, chicos ¿Y si nos mudamos a PekkaXD? ¿Y dejamos el otro juego? No, mentiras ¡Ah, miren! ¡Ariela! La casa de Ariela, chicos Es... ¡Ay, me puedo subir al saltador! Mira, tiene 260 likes ¡Ay, qué pro! ¡Qué populares! Miren, tiene una casa De la Hello Kitty Hello Kitty Amiga, ¿pero cómo te pintaste El pelo tú de ese color? Te mira muy bonito Te parece el pelo de Lau Vamos a entrar por aquí ¡Ah! ¡Vean! Esta casa es la más hermosa Que he visto ¡Ay, me sacaron! ¡No! Chicos, esa casa de Hello Kitty Es la más bonita Que he visto en todo Pekka En el tiempo que íbamos jugando PekkaXD O sea, un día ¡Ja, ja, ja! Chicos, está re hermosa Me fascinó Me encantó Yo quiero esa casa Si se vende, díganmelo Y la vamos a comprar Si quieren que la compre Díganmelo en los comentarios Dejen muchos likes Y la vamos a estar comprando Por el momento Yo quiero ir a ver Este, pues La ciudad Porque no conozco, chicos No conozco la ciudad esta Como saben, soy nueva Miren Supuestamente esto es para ir más rápido ¡Ah! ¡Hay un lago en el medio! Quiero que me digan Si solamente esto es lo que existe En Pekka A ver, ¿me puedo subir? ¡Ay, qué bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Está re bonito! Eh, quiero que me digan Si esto es lo único que existe En Pekka El vecindario Y esto de acá ¡Ay! Estoy encima de una ballena ¡Ay, qué bonito! Sí, es el vecindario El lago Y esta pequeña ciudad Quiero que me digan Si es lo único que existe O hay otras ciudades A las que puedo viajar ¡Miren! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Hay una escuela! Podemos venir a la escuela Hay un robot gigante ¿What? Y podemos cortar esto Pero ¿What? ¿What? No sé para qué sirve Yo pensé que me iba a dar moneditas Pero parece ser que no ¡Ay! Un robot gigante Aplastando unos botones Me quiero subir al botón Pero no me deja No me deja, chicos ¡Oh! Se ha hecho de día Desde que entré Era de noche Y se miraba muy oscuro Pero ahora es de día ¡Oh! ¡Miren! 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 Hay una estética Hay una estética Y allá hay un escenario ¿Qué hay por acá? Hay muchas cosas A ver Aquí está una niña ¡Qué rara! ¿Pero qué sucede? ¿Qué le sucede a la gente de PKXD? ¿Se supone que la niña está en el lago? ¿Sí, no? Se supone que la niña es ¡Ay! Mira, voy a juntar estas sandías que están por aquí Se supone que esa niña está flotando ¡Miren! Zanahorias de colores Está flotando en esta agua, ¿no? Se supone Se supone que está por acá Pero en realidad está acá ¡Qué raro! Bueno, yo voy a entrar a la peluquería A ver si encuentro un peinado Que se parezca más al mío de Karola20 El color del que traigo es el indicado Es el color que uso en Roblox Pero aquí Quiero ver cómo, cómo ¿Oprimo el robot? Lo tengo que... Vale, vale Se oprime el robot, chicos A ver, a ver Aquí se puede cambiar el color de pelo, ¿cierto? Pero yo... A mí me encanta el color, tío Pues miren, estas coletas Se parecen a las coletas que uso en Roblox ¡Oh! Y podemos cambiar el color de pelo Pero es que este pelo verde es muy fosforescente Y estos son muy oscuros ¿Cuál le quedará mejor a mi personaje? Basado a Roblox? Este es brillante Rosa, qué bonito Creo que este es el más parecido Aunque es muy claro Pero creo que es el que le vamos a dejar mínimo Ya no ando con pelo corto como de chico Ahora ya tengo mis dos coletas Y yo creo que me voy a ver más bonita A ver, hay otros peinados más parecidos al que uso en Roblox Parece que no Pagar 900 monedas Pues las pago Las pago Me he quedado pobre, chicos Me he quedado totalmente pobre A ver, pero no me gusta cómo se ve con esto de unicornio que llevo en la cabeza ¿Alguien me puede decir cómo me lo quito? Me lo voy a intentar quitar ¿Pero cómo se quita? ¿Y si le doy de nuevo al robot? Creo que no No, ¿cierto? No, aquí solamente es peinado Color de peinado Y cara ¿A dónde puedo? Bueno, más bien ¿Dónde puedo ver? ¿Cómo? ¿Cómo? Quitarme esa cosa de unicornio No, no, no Quiero comprar esto No, mi pelo me gusta como lo tengo Aunque me gustaba más el verde que tenía con el otro Creo que es por aquí A ver Eh, gané 20 monedas Creo que es en el celular Aquí, vale Perfecto Aquí, chicos Aquí Vamos a hacer un cambio Nos quitamos esto Nos lo quitamos Y bye, bye Bye, chao Y ahora sí Vamos a andar sin ningún sombrero por el momento Eh, si quieren que me haga un cambio de look bonito Comprando cosas Díganmelo Y lo vamos a estar haciendo, chicos Pero por el momento mi personaje se mira mucho más bonito Mira, Lily Tiene una mascota regordeta O sea, es un gatito que se llama Lily también Ay, qué bonito Yo quiero una mascota Chicos, si quieren que consiga una mascota Dejen muchos likes Y lo vamos a estar consiguiendo en el siguiente video Pero, oh, oh, oh El robot me está hablando O sea, tengo un regalo para ti Para mí Es un pet pod Adentro hay una mascota que nacerá pronto Hay distintos tipos de pet pods Y muchas especies por descubrir en el mundo de P.E.K.K.A. De cualquier modo, aquí tienes tu primer pet pod ¡Ah! He conseguido mi primera mascota Pero no sé qué mascota tendré Cuídalo bien Y vuelve aquí más adelante para comprar otros pet pods ¡Ah! Ok, me han regalado una mascota Y... Y... Estoy feliz, estoy feliz Ok, se abren 24 horas O sea, en un día completo Si quieren que les muestre qué mascota me salió Dejen muchos likes Y compartan este video con todos sus amigos Esto me recuerda a Top Me O sea, esa pelotita es como un huevo Miren, aquí está Puedes comprar esto por... Más de 3.000 monedas ¿Cuánto? No sé cuántas monedas son Este... Son como los huevos de Top Me, chicos O sea, los compras Se abren a un determinado tiempo Y te sale una mascota Aquí están los accesorios Chicos, quiero una mascota Así que si ustedes me dejan muchísimos, muchísimos likes ¿No me puedo teletransportar a casa? Creo que no, ¿verdad? Bueno, si ustedes me dejan muchos, muchos likes Chicos, vamos a estar comprando mascotitas Y vamos a abrirlas Y vamos a ver qué nos salen, chicos Y descubramos qué nos aparece En las mascotas de P.K.A. XD Síganme en el perfil de este personaje Que no sé si se lo tengas que pasar Díganmelo y se los paso Para poder jugar juntos O no sé ustedes Así que bueno, chicos Espero que hayan disfrutado este video Si quieren que siga jugando P.K.A. XD Déjenmelo en los comentarios Nos vemos hasta un próximo video Bye, bye Bye Chau 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 Chau